Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 24 de marzo. Es el domingo tercero del tiempo de cuaresma. Poco a poco vamos subiendo la escalada cuaresmal que cantamos o decimos y que es subir, subir en nuestra progresión espiritual. Evidentemente no se trata de puños, de esfuerzo, sino más bien de dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Evidentemente también con nuestra colaboración. La gracia de Dios nos precede y nos acompaña, pero también quiere de nosotros que pongamos de nuestra parte pues todo el esfuerzo necesario para que esa gracia realmente encuentre eco, encuentre la acogida y el fruto que Dios espera de nosotros. De eso va el Evangelio de hoy. Es un Evangelio que tiene como dos partes. La primera parte, Jesús hace una reflexión acerca de un acontecimiento realmente sangriento que ha ocurrido en el pueblo de Israel. Unos que, bueno, pues son asesinados entre el templo de Jerusalén y otros que les cayó encima una torre en Siloé y los mató. Bueno, cuántas veces pensamos que la gente, pues por ejemplo, donde ocurren terremotos o donde ocurren catástrofes, pues es porque Dios, como se suele decir por ahí, Dios les castiga. No, no se trata de eso. Y de hecho el Señor concluye esa introducción, esa reflexión diciendo, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. El tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo de llamada de la palabra de Dios que nos urge precisamente a dar el fruto que Dios espera de nosotros. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación. Lo vamos escuchando una y otra vez a lo largo de este tiempo de cuaresma. Podemos hacer oídos sordos y decir, eso es para otro, o esto que bien le vendría a fulanito, a meganita, y hacer como que pasamos de largo. Nos viene bien a nosotros y Dios espera de nosotros en concreto. La segunda parte es una parábola, la parábola de la higuera plantada en la viña, que el Señor viene a recoger fruto una y otra vez. Es verdad que es una parábola dirigida directamente para el pueblo de Israel, pero también nosotros somos esa higuera que Dios ha plantado en medio del mundo y que debe dar fruto. Y en esta parábola lo que se nos muestra es sobre todo la paciencia de Dios. Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante y si no, la puedes cortar. El Señor nos da ese estiércol que es la palabra de Dios, ese abono que es su palabra, que es su Espíritu Santo, que son los dones de la gracia, los sacramentos, las oportunidades de conversión. Muchas veces podemos decir, bueno, ya empezaré cuando llegue la semana de pasión o ya empezaré en Pascua. Ahora, ahora realmente es cuando Dios te está pidiendo que des el fruto y que no lo dejes para mañana. Hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación. El corazón misericordioso de Dios vuelve a quedar reflejado en la parábola del viñador bueno que proclamamos en este evangelio. Es una parábola que además nos abre a la esperanza y a la responsabilidad en la tarea de dar fruto. Nunca es tarde para responder a Dios y convertirnos. La mayor dificultad no está en caer y levantarnos, sino en vivir obstinados, rechazando todo signo de conversión. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Los suyos, como tú y yo que somos de él. No hagamos como el pueblo de Israel. No hagamos oídos sordos. Demos el fruto que Dios espera. Seamos una higuera plantada por el Señor, cuidada por él y que va dando frutos, con nuestras limitaciones, con nuestras pobrezas, pero frutos al fin y al cabo. Porque quien obra el milagro es Dios y su gracia. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Catalina de Suecia. Su vida está unida a su madre, Santa Brígida de Suecia, fundadora de la obra del Salvador, de las Ursulinas. Es una mujer que vivió en un tiempo muy concreto, de una forma de vivir en cuanto a la realeza, a la que pertenecía. Tuvo que casarse muy joven, fue dada en matrimonio muy joven, pero en la misma noche de bodas decidieron ambos dos vivir en castidad. Ella marcha detrás de su madre a Roma. Allí recibe la comunicación de que su marido ha muerto. Ella decide seguir con su madre y a la muerte de esta, pues continúa con su obra. Entra en la orden y coge el testigo de su madre. Lleva el cadáver de su madre a Suecia y ella vive realmente como abadesa de esa nueva congregación. Bueno, damos gracias a Dios por la vida y la obra de esta santa. Os deseo muy buen domingo, el Día del Señor, que lo vivamos así. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Os deseo.